Buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí en la sala, en donde daremos cuenta de los asuntos más importantes que ha sido el objeto de tratamiento en el Consejo de Gobierno. Les está siendo repartida la documentación, como en otras ocasiones. Ya se ha mordado a todo el mundo, ¿no? Ha tenido, pero que nos lo bajen ahora. Ah, vale, que han ido a por ello. Bici, te han dejado aquí sin ello todavía, ¿no? ¿No? Falta bici, te date la cometer. Ah, eres tú. Ahora os lo entregan. No sé, pues empiezo ya, aunque es… ¿Sí, no? Sí, la verdad que es. Bueno, pues muy rápido, porque son bastantes los temas que ven ustedes en el orden de los acuerdos y, si quiera brevemente, por relatar los más principales de ellos y luego ya pues estamos a su disposición para las preguntas que estén oportuno realizar. Hay un bloque muy relevante de actuaciones en materia de fomento de la actividad económica, de la actividad empresarial, del emprendimiento en nuestra comunidad autónoma. Es un bloque que supone una actuación por un importe de más de 41 millones de euros en las actuaciones que tienen que ver el desarrollo económico, el crecimiento de nuestra comunidad autónoma, lo que se une también a la aprobación de dos planes económicos, que esos dos planes suponen 199 millones de euros de inversión entre los dos. Por tanto, es un consejo de gobierno que tiene un bloque económico ciertamente relevante en un momento, además, donde finalizamos el año y ha sido un año donde nuestra comunidad pues está teniendo un nivel de crecimiento económico superior a la media, donde ven ustedes que Castilla y León, según el informe Hispalín, que es la cuarta comunidad autónoma en previsión de crecimiento económico para este año 2023, donde estamos siendo la primera comunidad en términos de crecimiento de exportaciones, los terceros en crecimiento del producto industrial, los terceros con menor nivel de inflación, que estamos entre las comunidades autónomas con menor nivel de paro y esto significa, en definitiva, que queremos seguir reforzando ante los retos que tenemos por delante, el crecimiento económico, la actividad productiva, la creación de puestos de trabajo. Sin lugar a dudas, los horizontes que vienen pues tienen cierta complejidad y nosotros queremos que Castilla y León mantenga el ritmo y mantenga el crecimiento económico y de la actividad productiva. De estos expedientes, destacamos que se destinan más de 24 millones de euros a financiar dos actuaciones de inversiones empresariales en León. Estamos hablando de la ampliación del polígono empresarial de Villadangos del Páramo y del Parque Tecnológico de León. Entre ambas actuaciones, la aportación económica de la Junta supera los 23 millones de euros. Tienen ustedes la razón de las mismas y se ha presentado en alguna ocasión que supone en términos de inversión y de actuación estas inversiones. Se destinan 8,6 millones de euros a través de Iberaval para todo lo que tiene que ver el programa de financiación de empresas. Vivimos un momento especialmente complejo en el acceso de las empresas al crédito, tanto por la posibilidad de que el crédito se obtenga, lo cual exige fortalecer todo el mecanismo de avales y de garantías, como el hecho de que estamos ante tipos de interés extraordinariamente altos en comparación con los que vivimos en los últimos años. Con estos 8,6 millones de euros de aportación a Iberaval, esperamos realizar 780 operaciones de préstamos avalados y de capital circulantes para emprendedores autónomos y pymes. En este caso, la inversión que se podría generar en torno a esta actuación serían unos 140 millones de euros de inversión empresarial. Paralelamente a esto y a través de Sodical, aportamos 6,6 millones de euros para el fondo de recursos endógenos que creamos el año pasado. Este fondo se dotó inicialmente con 7 millones de euros. Le añadimos ahora 6,6 millones de euros. En total, 13,6 millones de euros el nuevo fondo de recursos endógenos, que es para aprovechar los recursos de nuestra comunidad en el ámbito agrícola, ganadero, forestal, pero también todo lo que tiene que ver con los recursos mineros y minerales. A través de Sodical se incentiva el aprovechamiento de estos recursos endógenos y esperamos una inversión que supere los 45 millones de euros con estas aportaciones, que son aportaciones tanto en forma de capital social en las compañías como en la concesión de créditos participativos. Por tanto, hablamos de financiación, tanto a través de la sociedad de garantización de carga como a través de la sociedad de capital riesgo, tanto a través de financiación empresarial como a través de participación en el capital y actuaciones en créditos participativos. 2,5 millones de euros para impulsar un hub internacional de videojuegos y animación en Castilla y León. Está ubicado en Salamanca. Se hace en colaboración con la Fundación Internacional de Investigación, Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación en Institut y, por tanto, con la Universidad de Salamanca. Se trata de la gestión del emprendimiento innovador y potenciar el ecosistema tecnológico de Castilla y León. Este nuevo hub tiene cuatro programas de actuación. Un primer programa, que es el programa de innovación para la implantación de un laboratorio para el desarrollo de proyectos que tenga como motor la inteligencia artificial generativa y una plataforma para el desarrollo de proyectos animados colaborativos. Un segundo programa de capacitación, impartición de talleres, microcredenciales, programa de becas y prácticas. Un tercer eje es el programa de aceleradora vertical de videojuegos y animación digital mediante un observatorio tecnológico y servicios de acompañamiento. Y, por último, el programa de dinamización y comunicación. Queremos que Salamanca se convierta en una referencia en esta materia y para ello se destina este tipo de inversiones, donde hay un ecosistema muy importante tanto de empresas como del centro tecnológico en Institut, como a través de la propia universidad, que es la más antigua en habla española. 48.000 euros a la Universidad de León para desarrollar un diagnóstico sobre el emprendimiento de la comunidad. De acuerdo con el proyecto GEN, en este proyecto participan 43 países y todas las comunidades autónomas de España, cada una de ellas tiene su equipo propio de investigación. El equipo de la Junta de Castilla y León es un equipo que estará liderado por la Universidad de León, permitiendo realizar un análisis comparativo del emprendimiento entre comunidades autónomas, entre regiones y entradas geográficas, identificar proyectos también de excelencia y de éxito relevantes que puedan ser escalables en Castilla y León y desarrollados también en nuestra comunidad autónoma. Todo ello vinculado al programa de emprendimiento y a nuestra aceleradora, la plataforma Volaria. Saben ustedes que Volaria, que lleva dos años de funcionamiento en Castilla y León, ha sido designada por la Fundación de las Cajas de Aurofuncas como la mejor aceleradora de emprendimiento de España con carácter público. Y, como les digo, se da luz verde a dos planes específicos, al Plan de Fomento de la Economía Social y al Plan Estratégico de Empleo Autónomo. Entre ambos planes son 199 millones de euros de inversión. El Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social tendrá 113 millones de euros de dotación y el Plan Estratégico de Empleo Autónomo, 86 millones de euros. Tienen ustedes el contenido de las mismas. Por lo que respecta al Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social, tiene tres objetivos específicos. Promover y divulgar las cualidades de las fórmulas de la economía social, incorporar a la vida laboral a las personas con discapacidad y en situación de riesgo o exclusión social y promover el emprendimiento colectivo a través de fórmulas de economía social. En total tienen 27 medidas, 113 millones de euros de inversión. Y el Plan Estratégico de Empleo Autónomo tiene dos objetivos específicos. Promover y divulgar las bondades y características del trabajo por cuenta propia y favorecer y propiciar la creación y mantenimiento de empleo por cuenta propia, moderno, estable y de calidad. Se trata de incrementar las solicitaciones hacia el emprendimiento individual y facilitar al colectivo el acceso a la información. Como les digo, son 86 millones de euros de inversión. Este es el bloque principal que tiene este contenido económico. Pero también en el ámbito económico destacan actuaciones como 1,5 millones de euros para facilitar prácticas académicas no laborales a alumnos en ocho universidades dentro de lo que es el Plan de Talento de Castilla y León, para retener el talento universitario en este caso. Son prácticas académicas en I+, D+, I, internacionalización y mejora de la competitividad empresarial. Los beneficiarios de estas subvenciones son las cuatro universidades públicas, así como las universidades privadas. Tienen ustedes en la documentación las cantidades que corresponden a cada una de estas universidades. Las más altas corresponden a ambas universidades públicas, tanto de Valladolid como de Salamanca, por un importe de 468.000 euros a ambas. Y destaca también lo que va a recibir la Universidad de León, 195.000 euros, y la Universidad de Burgos, 148.000 euros. Con cantidades menores están las universidades privadas, que ven ustedes que oscilan entre los 85.000 y los 31.000 euros, según canado de los casos. Se incluye con ello el abono de la beca que van a recibir en esta formación y en estas prácticas no laborales los jóvenes universitarios. El objetivo es favorecer la adquisición de competencias para la ejercicio de estas actividades y todo eso se enmarca dentro del protocolo de programa de atracción, retención y retorno del talento universitario que hemos firmado con las universidades públicas y privadas de Castilla y León, precisamente para estas prácticas no laborales, y que este joven talento permanezca, se establezca en Castilla y León. Con 99 millones de euros es el incremento del endeudamiento al que hace de nuestra comunidad autónoma, endeudamiento a largo plazo para este año 2023, que ha sido autorizado por el Consejo de Ministros el 31 de diciembre. Castilla y León están entre las comunidades menos endeudadas de España. Tenemos dos puntos menos de deuda sobre PIB que la media española. Tenemos un informe favorable de solvencia por parte de la agencia de calificación Moody's y significarles que el 76,5% de toda la deuda de Castilla y León está referenciada a tipo de interés fijo. 450.000 euros para la redacción de un estudio para el desarrollo del programa territorial de fomento de la provincia de Segovia. Se quiere hacer con los agentes sociales y económicos de Castilla y León, fomentando, por tanto, esta colaboración con el diálogo social, la participación de los agentes del diálogo social. Son dos los agentes del diálogo social que han pedido esta ayuda y que la van a recibir, FES, la Federación Empresarial Segoviana y UGT, que también recibirá esta ayuda. Para el pago de las nóminas de los trabajadores del SERLA, 40.000 euros de cantidades adicionales han autorizado para aportación al Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, que va a servir para terminar este año y para los primeros meses del próximo ejercicio. 380.000 euros para la rehabilitación energética de la Plaza de Abastos de Valencia. Este proyecto supone la renovación de las instalaciones térmicas existentes, dotando al edificio de equipos de aerotermia y conexión de red de calor de biomasa para la producción de calor y frío en el interior. Se van a instalar 72 paneles solares fotovoltaicos. El coste total de la actuación supone 425.000 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León su vencina, 380.000. Estamos ante un edificio extranjero de valor arquitectónico, data del siglo XIX y destaca por su estructura histórica en materia de arquitectura de hierro. 263.000 euros para la organización del primer Congreso Internacional sobre el impacto de la energía nuclear en la industria. Es un congreso que tiene que ver cómo se desarrolla todo el tema de eficiencia energética y su conexión con el ámbito industrial de nuestra comunidad autónoma, así como la reducción de emisiones de CO2 y nuestra contribución a la reducción del impacto del cambio climático. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo amplía la viagencia del programa territorial de fomento de Béjar hasta el año 2025 y se introducen algunas modificaciones relativas a suelo industrial y empresarial, así como en colaboración con la Universidad. El Ayuntamiento de Béjar, en ese sentido, va a aportar medio millón de euros para crear y poner en funcionamiento un centro científico tecnológico de 500 metros cuadrados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar y, asimismo, se llevará a cabo un plan de consolidación que promueva el desarrollo empresarial, la atracción de talento, la captación de inversiones y la creación de empleo en la zona de Béjar. Dos millones de euros para actuaciones de saneamiento y depuración de agua de mansilla de las mulas en la provincia de León. Se financian con fondos europeos del plan de recuperación y resiliencia. 1,2 millones de euros para la Diputación de Ávila para la reparación de equipamientos y servicios afectados por los incendios. Tienen ustedes la relación de los municipios que se benefician de esta actuación y no paso yo a detallarlas, pero son actuaciones de diversa naturaleza con esta inversión de 1,2 millones de euros en colaboración con la Diputación Provincial de Ávila. 500.000 euros para producir plantas forestales para sus repoblaciones en las zonas afectadas por los incendios. La inversión, como les digo, es de medio millón de euros. Tienen ustedes, además, el contenido de los mismos, el sentido básico de estas actuaciones. Se trata de crear a largo plazo más arboleas de frondosas y coníferas y se financian también con fondos europeos de la nueva generación. 257.000 euros para subvenciones a los ayuntamientos del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Son 19 ayuntamientos y son 21 actuaciones de muy diversa naturaleza. Tienen ustedes la relación de las mismas. Asimismo, en relación con el Parque de Picos de Europa, 242.000 euros para los dos ayuntamientos que tienen ubicación en este parque, que son Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. Tienen ustedes también el contenido de la relación de estas obras. 235.000 euros para adquirir siete vehículos 4x4 pick-up en materia de extinción de incendios. También se financian con fondos europeos, en este caso del RIAC-U, y es plenamente coherente esta adquisición con los acuerdos del Diálogo Social de Castilla y León, que se formalizaron en el pasado año y que con esto se siguen cumpliendo. 172.000 euros para el Ayuntamiento de Boca de Huérgano, para que un edificio que fue objeto de un incendio se pueda recuperar, manteniéndose su estructura. Y, en este caso, dicha edificación proyecta la existencia de una planta baja con un salón social y una planta primera con dos viviendas destinadas al querer social. 120.000 euros es la subvención para la rehabilitación de las cubiertas del santuario de San Pedro regalado en la Aguilera, es donde están los restos de San Pedro regalado. La intervención se centrará, como les digo, en las cubiertas, la cornisa y la espadaña del templo. 135.000 euros para la aportación al consorcio del Parque Nacional de Picos de Europa para financiar su actividad. 95.000 euros para el Ayuntamiento de Villalón de Campos, para rehabilitar el antiguo cine de Villalón, para transformarlo en auditorio. Es el único cine de estas características en la zona de tierra de Campos. Dos millones de euros para dar continuidad al plan de modernización de estaciones y autobuses de titularidad autonómica. Se unen a los 35,3 millones de euros que habíamos invertidos en este periodo y se centrarán en las terminales de León, de Ávila, de Palencia, de Soria, de Ponferrada o de Ciudad Rodrigo, entre otras. 700.000 euros para adecuar el espacio donde se va a instalar el centro del control de transporte de Castilla y León. Este centro se ubica en León, en concreto en la estación de autobuses de León, y servirá para supervisar en tiempo real los medios de transporte de competencia autonómica, permitiendo de este modo generar información de calidad accesible para la población y que facilite a la Junta la toma de decisiones. Será el encargado de gestionar el sistema del transporte público de viajeros de la comunidad. 350.000 euros para mejorar y mantener la plataforma tecnológica que da soporte al programa Territorio Rural Inteligente Tri de Castilla y León. Se pretende digitalizar los servicios públicos de las entidades locales del medio rural y ofrecer a sus ciudadanos una gestión más eficaz y eficiente. Hay que señalar que esta actuación de monitorización inteligente de parámetros está presente en 400 municipios del medio rural y que, en la actualidad, tenemos instalados en estos municipios del mundo rural 3.000 sensores, de los cuales la mitad, 1.500, se han instalado en este año 2023. Por tanto, se han instalado en este año 2023 1.500 sensores. Se han instalado en el año 2023 1.500 sensores en 400 municipios del mundo rural para digitalizar los servicios públicos que prestan a las entidades locales y, por tanto, mejorar los mismos. 230.000 euros para el catálogo de funcionalidades de la plataforma de certificación de competencias digitales. Se pretende incorporar esta herramienta y certificar estas competencias de acuerdo con el modelo europeo que nos va a permitir estas certificaciones de las cualificaciones digitales de los ciudadanos de Castilla y León. Son 200.000 euros para construir una pasarela que permita el tránsito peatonal seguro entre las dos márgenes del río Ucero en Soria. Estamos hablando de la conexión para el acceso al parque natural del cañón de Río Lobos, que va a mejorar sustancialmente en términos de seguridad vial para los residentes de la localidad y todos aquellos que visitan este extraordinario espacio natural del que dispone Castilla y León y la provincia de Soria. 7,3 millones de euros para el servicio de limpieza del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila. Va a implantar un sistema de gestión avanzada asegurando la higiene de los centros del complejo asistencial de Ávila, proteger la salud de los usuarios, de los pacientes, de los trabajadores y del personal responsable de la manipulación de residuos. 1,7 millones de euros para la segunda fase de las obras de adaptación de la residencia asistida de Segovia para instalar tres nuevas unidades de convivencia. Se conecta directamente con el impulso que se ha dado al proyecto de ley de residencias que tuvo ayer su primer paso en las Cortes de Castilla y León. Se financia con fondos europeos y la intervención de esta segunda fase, junto con la primera, va a permitir mejorar la vida de las 80 personas que residen en estas plantas, 20 por cada una de las plantas que adquieren esta nueva fórmula de adaptación a unidades de convivencia. 10,7 millones de euros para las universidades públicas de Burgos, León, Salamanque y Valladolid para el año 2023, para completar la financiación de este ejercicio. En concreto, con esto se financia ese 0,5% de mejora retributiva, que es consecuencia de la inflación. Y la aportación total con fondos de la Junta de Castilla y León a las universidades públicas de Castilla y León en este año 2023 habrá alcanzado los 446,5 millones de euros, lo que representa un 6,6% más que el año anterior. La distribución de las cantidades para cada una de las universidades es la que tienen ustedes en el último párrafo de la nota de prensa. Educación destina 300.000 euros para difundir el procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral u otras vías no formales. Es otro acuerdo añadido a los del diálogo social que hemos señalado hoy. Son 300.000 euros que se destinan a UGT Castilla y León, la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León Forencil, que depende, como saben ustedes, de Comisiones Obreras y COE Castilla y León. Cada una va a recibir, de acuerdo con este acuerdo del diálogo social, 100.000 euros. La Junta interviene en el programa de inclusión educativa desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano, con el objetivo de reducir las tasas de fracaso escolar y el abandono educativo temprano. Son 93.000 euros de este programa de inclusión educativa y se destina al alumnado gitano de quinto y sexto de primaria, de ESO y de formación profesional básica en las provincias donde el secretariado gitano tiene estructura suficiente para desarrollar la actividad. Se trata de mejorar la situación educativa de las personas gitanas, reduciendo las tasas de fracaso escolar y abandono temprano para generar factores de protección que impulsen la salida de la pobreza y de la exclusión social y favorecer así el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades en Castilla y León a través de la inclusión laboral. 75.000 euros al programa de respiro escolar que se va a desarrollar con la Federación de Autismo, con la Fundación Personas y con la Federación de Parálisis Cerebral, Aspace, Castilla y León. Este programa va a posibilitar que 230 alumnos acudan a sus centros de educación especial en los periodos no lectivos. Tiene usted la distribución que corresponde a cada una de las entidades y las inversiones relativas a las mismas, así como algunas concretas dentro de lo que es la Federación Aspace, la que corresponde a cada uno de los miembros de la Federación. 1,3 millones de euros para actuaciones de protección, conservación y difusión de bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural de Castilla y León, titularidad de las diócesis de la comunidad. A través de las diócesis se lleva a cabo esta inversión y que es una inversión, por tanto, que desarrollarán con el objeto de comprometer y presentar cada año una propuesta priorizada de actuaciones en bienes muebles e inmuebles de su titularidad. Tienen ustedes las previsiones de las obras a financiar con cargo a estas actuaciones. Les viene la nota de prensa y, por tanto, yo no paso a relatarlas. Un millón de euros para el desarrollo de la 27 edición del proyecto Edades del Hombre, en este caso en Villafranca del Bierzo. León se hace en correlación, saben ustedes, con Santiago de Compostela, potenciando todo lo que es el Camino de Santiago. Estamos hablando de un evento cultural de primer orden y que incluye, como les digo, en este caso el Camino de Santiago. Las sedes en las que se va a ubicar dicha exposición en Villafranca del Bierzo serán la Colegiata de Santa María y la Iglesia de Santiago de esta localidad. Villafranca del Bierzo tiene el privilegio de ser la única localidad de las que atraviesa el Camino de Santiago en las que el peregrino, que por diferentes razones no pueda culminarlo, puede ganar el título de jubileo sin llegar a Santiago de Compostela y lo hace ante la puerta del perdón de la Iglesia de Santiago. Por tanto, es muy coherente conectar estas edades del hombre entre Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo y, a su vez, lógicamente, dar esta proyección de las edades del hombre más allá de nuestra comunidad autónoma, cosa que hemos hecho en otras ocasiones. 765.000 euros para varias actuaciones de conservación y difusión de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León. Tienen ustedes aquí el detalle de estos bienes que afectan a varias provincias. No paso yo a detallarlas, pero están con el importe, el contenido y el municipio donde se va a realizar cada una de ellas. 280.000 euros para rutas del vino de Castilla y León. Se trata de impulsar el turismo cultural, rural y enogastronómico. Tienen ustedes cuáles son todas estas rutas y el objetivo es financiar acciones de impulso del enoturismo en nuestra comunidad, que es uno de los factores esenciales como motores de actividad económica. Tienen ustedes cuál es la aportación, además, que corresponden y cuál es el destino a cada una de estas rutas del vino. 150.000 euros para la actividad del plazo de congresos de Castilla y León, que está ubicado en Salamanca, para sus actuaciones. 120.000 euros para intervenciones en la iglesia de San Juan Bautista, en Olmedo, Valladolid, en este caso para restaurar la nave sur. Y 100.000 euros para la rehabilitación de la Casa Gil, que es la casa natal de Gil y Carrasco, en Villafranca del Bierzo, en León. Es una actuación importante también en relación con esta ciudad, que además, como les he señalado, es la sede de la próxima edición de las ciudades del hombre. 100.000 euros en el estudio y preservación del patrimonio de Castilla y León a través de la investigación de pigmentos históricos. Se hace a través de la Universidad de Valladolid. Es una base de datos de pigmentos históricos como aplicación multiprataforma para el estudio y preservación del patrimonio de Castilla y León a través del Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Miralotología de la Universidad de Valladolid. Y estos son los aspectos fundamentales de este Consejo de Gobierno. En la nota de prensa de cada uno de los temas tienen ustedes una exposición mucho más detallada. No he querido tampoco entrar al contenido concreto de cada una de ellas, pero tienen ustedes muchas cuestiones cuál es la actuación, cuál es la provincia, cuál es el importe. Y si sobre cualquiera de esos temas tienen cualquier pregunta, pues encantado de podérselo resolver. Y si fuera de otro tema, pues también a su disposición estoy. Cuando quieran. Hola. Por mi parte, mañana se reúnen el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Hay debates sobre qué deben o no abordar. En el caso de Castilla y León, pendiente de la reforma del modelo de financiación autonómica, no sé si la Junta anima a ambos a tratar ese tema y a que en la reunión se fije de alguna manera lo que pueden aportar ambos. Como es natural, nosotros no entramos a valorar ni el contenido ni estas conversaciones que estén en el ámbito competencial. Pero sí me hacía usted una pregunta muy concreta, que es la posición en relación con la financiación autonómica. Lo que sí tenemos claro es que nosotros no queremos ser excluidos de este proceso de negociación. Quiere eso decir que en ningún caso la financiación autonómica puede ser una cosa que corresponda solo al Gobierno, aisladamente o al Gobierno dentro del Congreso de los Diputados, sin contar con las comunidades autónomas y sin contar con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, por tanto, sin perjuicio de que, lógicamente, somos conscientes de que el Congreso de los Diputados y los partidos políticos con presencia en el Congreso tienen su papel a la hora de aprobar la normativa que corresponda en materia de financiación autonómica, bien sea a través de las leyes de presupuestos, bien sea a través de la modificación de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esto no excluye esta otra doble legitimidad, que es la que tenemos las comunidades autónomas, de ser escuchadas, de participar, de mostrar nuestra opinión, nuestra posición en relación con la financiación autonómica. Por tanto, por el papel que tiene el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tiene esta negociación multilateral. Por tanto, si de su pregunta lo que se deriva es que esperamos que allí se acuerde la financiación autonómica, no. Nosotros no queremos ser excluidos de la financiación autonómica y el papel de Castilla y León y del resto de comunidades autónomas tiene que ser tenido en cuenta. Lógicamente, los partidos políticos tienen su papel y el Congreso de los Diputados lo tiene, que es importante. Pero en financiación autonómica también tenemos un papel protagonista, las comunidades autónomas, y tenemos un papel protagonista, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no podemos ser excluidos y que tenemos que ser escuchados y nuestra posición tiene que ser determinante en la nueva financiación. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Quería preguntarle por dos cuestiones. En primer lugar, por la ley de residencias que se ha tratado esta semana en las Cortes de Castilla y León. El Colegio de Fisioterapeutas señala que esta ley, de alguna manera, les deja un poquito en mal lugar porque, como las residencias a partir de ahora no van a tener que contar obligatoriamente con estos servicios, creen que eso les va a afectar a su trabajo, a su profesión. ¿Qué nos puede decir? Y, por otro lado, en relación al pago de la empresa concesionaria de las ambulancias a sus trabajadores, se siguen quejando de que, a pesar de que parece que les van a adelantar la paga extra estos días, sigue habiendo cantidades que no les han satisfecho. Yo quería preguntarle, en esta cuestión en concreto, si la Junta de Castilla y León está abonando las cantidades que corresponden a la empresa concesionaria, para aclarar un poco los motivos por los que la empresa concesionaria no cumple, digamos, con los trabajadores a nivel económico. Plantea dos cuestiones. La primera, en relación con la ley de residencias, el proyecto de ley que está tramitándose en las Cortes de Castilla y León no supone ninguna merma de ningún servicio ni de ningún papel de ningún colegio profesional en la actividad que venían realizando hasta ahora. Al contrario, mejora las prestaciones, garantiza más servicios, más personal y crea estas nuevas unidades de convivencia que dan más seguridad en nuestra comunidad autónoma. Lo que hemos planteado hoy también son inversiones en algunas residencias de mayores desarrollando estas nuevas unidades de convivencia que nos parecen muy importantes en nuestra comunidad. Es verdad que Castilla es la comunidad líder en materia de dependencia, que estamos como segunda comunidad autónoma mejor de España, la primera de los no forales en gestión de servicios sociales, pero también que tenemos la vocación de seguir mejorando. Y en esta dirección va esta ley de residencias. Naturalmente, por contra, la ley de residencias no establece con detalle el personal numéricamente que tenga que tener cada una de las residencias. ¿Por qué? Porque, si no, cualquier modificación del personal de una residencia exigiría una norma con rango de ley, lo que establece las características básicas de los servicios que tienen que prestar y, lógicamente, aquí los fisioterapeutas tienen un papel relevante en el ámbito de las residencias, sin perjuicio, como les digo, que no se establece en la ley con detalle preciso el número de cada uno de los profesionales en cada una de las residencias, porque esto se deja al margen de lo que es el contenido de la ley para un desarrollo reglamentario y que, lógicamente, no tendría ningún sentido que la modificación de la estructura de personal de una residencia requiriera una norma con rango de ley. Por tanto, lo que hacemos ahora es que no se pierde ningún servicio, se garantizan todos los que hay, se mejoran muchos de los que existen, se aumentan las dotaciones que se prestan y, lógicamente, este modelo nuevo de unidades de convivencia va a exigir también más personal y, entre este más personal, también los fisioterapeutas, seguro que van a tener un papel relevante en el futuro del ámbito de la gestión de las residencias de Castilla y León. El segundo de los aspectos, nuestra comunidad cumple con el contrato en el ámbito de las residencias según lo que está previsto. En todo caso, no puede ser excusa en modo alguno por parte de una entidad contratista de la Administración este hecho, porque, lógicamente, la entidad contratista es una empresa que tiene que tener sus mecanismos de ir adelantando sus pagos y sus mecanismos si fuera este el caso. Yo me alegro si usted señala que ha habido una mejora en las retribuciones y os han pagado parte de estas retribuciones que inicialmente no se habían satisfecho. Quedan unos días para acabar el año y yo, desde aquí, lógicamente, lo que espero es que se paguen todas las retribuciones por parte de todas las empresas y, muy particularmente, como es normal, por las empresas que tienen contratos públicos con la Junta de Castilla y León, como es este el caso, en el transporte sanitario. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por la posición de la Junta en torno al tema del lobo. Sobre todo, ¿qué pasos va a dar ahora, después de la recomendación ayer de la Comisión Europea? Porque, de momento, el presidente de la Junta ha pedido que se saque el lobo del listado de protección especial que le ha metido el Gobierno. Pero, ¿eso el Gobierno regional cree que es posible antes de que esa decisión europea sea firme? Absolutamente. De hecho, fue voluntad del Gobierno incluirlo y puede ser voluntad del nuevo Gobierno retrasarlo o retirarlo. Bueno, fíjese usted que es una demanda que nosotros habíamos pedido y que la Unión Europea nos ha dado la razón a la Junta de Castilla y León. Y yo lo que creo es que ahora debe ser el Gobierno sensible a este hecho, escuchar a la Unión Europea y defender los intereses que hemos defendido las comunidades autónomas al norte del Duero, que básicamente son intereses en favor del mundo rural, en favor del sector de la ganadería y en favor también de la especie del lobo y de su futuro. Porque si alguien ha sabido gestionar bien el lobo, hemos sido precisamente estas comunidades autónomas y, por tanto, este equilibrio que hemos mantenido entre ganadería y conservación de la especie es el que queremos mantener en el futuro. Lo que establece claramente la Unión Europea es que este es el cauce ideal para seguir avanzando en el futuro, el equilibrio entre ganadería y conservación de la especie. Y lo que hizo el Gobierno de España al modificar el listado LESPRE e incluir el lobo como una especie de altísimo nivel de protección es romper este equilibrio que había existido, que habíamos mantenido y es un equilibrio que queremos restaurar. Si discrecionalmente, sin contar con las comunidades autónomas, hizo esto el Gobierno, ahora puede hacer justo todo lo contrario. No pasa nada por rectificar, no pasa nada por escuchar alguna vez a las comunidades autónomas, no pasa nada por escuchar a la Unión Europea. Y yo creo que haría bien el Gobierno de España, haría bien Teresa Rivera y haría bien Pedro Sánchez en ver que en algunas ocasiones, y en este caso ya son muchas, las comunidades autónomas tenemos razón cuando estamos pidiendo cosas. No lo hacemos solo por molestar, lo hacemos por defender al mundo rural, lo hacemos por favorecer la ganadería, lo hacemos también por preservar el lobo. No nos vean como administraciones que lo que estamos haciendo es simplemente requerir o demandar cuestiones, nos vean como alguien que quiere colaborar, que quiere dar ideas. Espero que al menos, si no nos escuchan a los españoles, no nos escuchan a las comunidades autónomas, escuchen a partir de ahora también a la Unión Europea. No es la primera vez que la Unión Europea coincide plenamente con los argumentos que defendemos desde Castilla y León. Es el caso del lobo y lo hemos visto recientemente también con el caso de la Euro 7, que nos ocurrió algo parecido, que parece mentira que un país productor de vehículos, como es el caso de España, no se alineara como nación y como gobierno con el resto de los países productores de vehículos en relación con la Euro 7. Y tuvimos que conseguir ante la Unión Europea una flexibilización de la aplicación de esta normativa que ponía en riesgo el sector del automóvil y los empleos que tenemos en Castilla y León. Yo creo que es muy importante este triple objetivo, mejorar y favorecer el mundo rural, atender al sector de la ganadería y garantizar la conservación, en este caso, de la especie, que es el lobo. Yo quería insistir en la reunión de mañana entre Pedro Sánchez y Alberto Muñoz. Me gustaría saber qué espera la Junta que se aborde en esa reunión o si quiere que se trate de algún tema en concreto. Y después, si nos puede explicar un poco más este expediente sobre el incremento del endeudamiento. Por mi desconocimiento no entiendo muy bien si se refiere al incremento de un máximo que había previo. Si me puede detallar un poco más en qué consiste. Gracias. ¿Qué esperamos mañana? Pues usted sabe la posición que tiene la Junta de Castilla sobre muchos temas. Si se avanzan en esos temas entendemos que sería positivo. Nosotros defendemos claramente la igualdad entre todos los españoles y van donde vivan. Defendemos claramente que las inversiones en el territorio tienen que hacerse en función de las necesidades del territorio. Defendemos claramente el cumplimiento de la ley para todos los españoles, sea cual sea su circunstancia, su situación, su adscripción política. Defendemos como comunidad autónoma el compromiso evidente con el mundo rural. Si de estos asuntos se consiguiera avanzar y llegar a acuerdos, pues sería fantástico. Por tanto, lo que defendemos como Castilla y León, como Junta de Castilla y ustedes lo conocen, cualquier avance que se produzca en la dirección coherente con lo que interesa a nuestra tierra sería positivo. ¿Qué esperamos nosotros? Más que esperar, ¿qué es lo que deseamos? Pues deseamos que esto sirva para intentar convencer al Gobierno de España que rectifique algunas de las decisiones que ha tomado, que reoriente su política y que esta política se oriente hacia los intereses de los españoles, de la igualdad entre los españoles, de la solidaridad entre todos los territorios. Si esto se avanzara, sería sin lugar a dudas muy positivo. Esperemos que el Gobierno de España salga convencido. Yo sé que tiene varias reuniones con varios dirigentes políticos de esta naturaleza. Yo creo que no todos los dirigentes políticos le van a aconsejar igual de bien al presidente del Gobierno respecto de garantizar la igualdad entre todos los españoles, residan entre residan, y harían bien en escuchar más a algunos dirigentes políticos que tienen una visión más global de lo que es la idea de la igualdad, de la equidad, de la solidaridad entre todos los españoles. El tema del endeudamiento, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros teníamos autorizados en la Ley de Presupuestos de este año 2023 un volumen de endeudamiento que creo recordar que superaban algo los 1.400 millones de euros. Esto era tanto el endeudamiento nuevo como, lógicamente, abordar el déficit. El déficit creo que suponía aproximadamente algo más de 200 millones de euros y lo que era la reposición los 1.200 restantes. Como consecuencia del exceso en el déficit del año 2022, se nos autorizó por parte del Gobierno a financiar este exceso de déficit. Lo hicimos parcialmente ya en una ocasión y lo hacemos ahora en la otra para completar todo el año con esta disposición de 98 millones de euros adicionales que se nos permite de endeudamiento finalmente para financiar este exceso de déficit en el que incurrimos al no haber dispuesto ya en el año 2022 de fondo COVID como si tuvimos en el año 2021. Pero, en todo caso, es endeudamiento que tenemos que cubrir con los fondos de la comunidad y que es un endeudamiento totalmente que asumimos como comunidad autónoma. Sí, buenos días, portavoz. En relación a otra reunión que ha tenido esta semana, ha tenido lugar en el Congreso entre los líderes del Partido Popular y del PSOE en la provincia de León, cuando al término de esa reunión se trasladó que se habían llegado a acuerdos para avanzar en el beneficio de esta provincia y que se establecía una agenda de colaboración entre ambas formaciones que también se hacía extensible a los procuradores. Y, bueno, pues mi pregunta es si en ese sentido, si esto efectivamente se va a extrapolar a los procuradores de la comunidad y, por otro lado, si esto también se va a trasladar al resto de provincias. Y, por otra parte, le quería preguntar también por las declaraciones recientes del presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, que, si no recuerdo mal, ha sido ayer, que se mostró en contra de la presencia de consultorios en el sistema de salud y dijo que son los pacientes los que tienen que ir al médico y no los médicos los que tienen que ir al paciente. Entonces, conocer qué encaje tiene esto en la política sanitaria de la Junta. Gracias. Pues plantea dos cuestiones. La primera de ellas, lo que entre nosotros no valoramos, la que son las reuniones en el Congreso de los Diputados. Si no lo hacíamos respecto de apoyar o criticar en relación con los principales líderes de los principales partidos políticos, no lo vamos a hacer respecto de dos diputados que tienen derecho a reunirse y respetamos esa decisión de reunirse. Yo le puedo decir lo que hacemos de la Junta de Castellera, aunque tenemos un claro compromiso con todas las provincias y también lo tenemos como es conocido con la provincia de León. Hoy mismo en el Consejo de Gobierno tenemos importantes acuerdos que benefician a la provincia de León. Es que por importe superior a 23 millones de euros incluimos la ampliación del polígono empresarial de Villadangos del Páramo o es que incluimos la ampliación del Parque Tecnológico de León. Hay aportaciones muy relevantes a la Universidad de León para materia de emprendimiento, para contratación de jóvenes universitarios y fomentar el talento, para financiar las actividades de la propia Universidad de León y luego hay en otros ámbitos que ustedes han visto a lo largo y ancho del Consejo de Gobierno. Por lo tanto, nuestro compromiso es muy claro, es muy evidente con León, con la provincia de León. Y lo es también no solamente en términos de actuaciones que hace la Junta de Castellera, sino también en términos de exigencia respecto del Gobierno de España. Estamos, como saben ustedes, muy decepcionados de algunos anuncios que se realizaron esta semana por parte del Gobierno de España, muy particularmente entre ellos, no era el único que nos decepcionó, pero entre ellos estaba el hecho de que una autovía que se viene anunciando desde hace tanto tiempo, que es la autovía de León-Valladolid, pues se nos anuncia por parte del Gobierno que su intención es no completarla y sustituirla, si acaso, por un mero tercer carril. Nosotros no queremos infraestructuras de segunda, queremos infraestructuras de primera. Y Castilla y León necesitan infraestructuras de primera, y muy particularmente en este caso defendemos la construcción de la autovía León-Valladolid. Nos oponemos radicalmente ya no solo a que se retrase su construcción, sino a que se aparque su construcción y sea sustituido por una infraestructura de segundo nivel, como podría ser un tercer carril. Y agradecemos a todas las entidades que, además, han venido sumando a esta posición de la Junta de Castilla y León en defender los intereses de nuestra comunidad autónoma y en defender, en este caso, en concreto, los intereses de León. No es, como les digo, la única crítica que tenemos, porque por parte del Gobierno esta semana no solamente es que se ha anunciado esta no realización de la autovía León-Burgo, sino retrasos en algunas infraestructuras y algunas otras que tampoco se aprecian adecuadamente, como es el caso del ferrocarril de la Ruta de la Plata, o como es el caso de algunos soterramientos a los que aspiraban importantes ciudades de nuestra comunidad autónoma. Ah, sí, sí, sí. Pues nuestra posición aquí también es muy conocida. Yo sé que existe una parte de los colectivos o representantes de los médicos que piensan que lo mejor es cerrar los consultorios locales y que los pacientes vayan a los centros de salud y que con esto, lógicamente, pues necesitaríamos quizá menos médicos de atención primaria, pero no es la posición que tenemos en la Junta de Castilla y León. Tenemos 3.600 consultores locales y nuestra idea es seguirles manteniendo. Es verdad que requiere un esfuerzo adicional, requiere una inversión adicional, requiere tener más médicos de atención primaria por parte de nuestra comunidad autónoma, pero creo que es necesario también este esfuerzo por acercar los médicos a los ciudadanos, no solo para que los ciudadanos vayan a donde están los médicos, y respetando la posición y entendiendo que lo hace desde una posición exactamente profesional, nosotros tenemos una posición de visión del conjunto de la comunidad autónoma y nosotros como comunidad autónoma dejamos claro que queremos seguir manteniendo los consultorios locales de Castilla y León, que queremos seguir prestando servicios sanitarios en los 3.600 consultorios locales, que respetamos a quien piensa lo contrario, que sabemos que hay quien piensa lo contrario, pero que nuestra posición es una posición global, pensando en el interés general de Castilla y León. Buenos días. Yo le quería preguntar. En Murcia, PP y Vox han incluido en el presupuesto una partida para financiar manifestaciones contra el Gobierno. No sé si Vox lo ha pedido también en Castilla y León, en vista de que era una propuesta que ya realizó el vicepresidente de la Junta. Como usted sabe, respetamos absolutamente a cuantos ciudadanos, partidos políticos, colectivos, pues quieran pedir determinadas cuestiones y tienen derecho a hacerlo, pero la Junta de Castilla y León no se manifiesta en manifestaciones públicas, somos una institución y como tal institución nuestra misión, lógicamente, es ejercer nuestra labor de exigencia de los derechos de nuestra comunidad autónoma a través de la institución que somos y, por tanto, no está previsto en nuestra comunidad autónoma el financiar este tipo de actividades desde la Junta de Castilla y León, lo cual no quiere decir en modo alguno que no seamos absolutamente exigentes, sino todo lo contrario, desde nuestras responsabilidades en la materia que nos corresponde, que es muy distinta de la que pueden tener muchos ciudadanos a la hora de manifestarse. Las manifestaciones son muy útiles o pueden serlo. Muchas de ellas, además, se realizan con razón y con argumentos muy sólidos y la Administración autónoma tiene algunos instrumentos que son los que queremos usar. Saben ustedes que la Nuestra Fuerza de la Comunidad Autónoma que anunció que presentaríamos recurso de inconstitucionalidad una vez que se aprobara la ley de amnistía por entender que es contrario a la igualdad de derechos entre todos los españoles. Entonces, hemos anunciado igualmente que pediremos el informe del Consejo Consultivo para presentar este recurso cuando corresponda y también hemos anunciado que estaremos muy atentos para presentar cualquier reclamación por la vía judicial si en el ámbito de la financiación autonómica, del reparto de recursos, de la distribución de fondos entre comunidades autónomas se nos perjudica de alguna manera. Y la primera que parece ser que puede ser un perjuicio para Castilla y León es el anuncio de 15.000 millones de euros en perdón de la deuda para una comunidad autónoma sin que esto, a día de hoy, pues se garantice en términos de igualdad para el resto de los españoles. Nosotros estamos pidiendo la reforma de la financiación autonómica, no simplemente un instrumento que puede beneficiar a una comunidad autónoma pero no al resto de los españoles. El presidente, entonces, no se lo ha pedido en la negociación de los presupuestos. Es que además no es nuestra función, es que nuestra función no es financiar manifestaciones, nuestra función es defender los entes de Castilla y León, lo vamos a hacer con firmeza y, por supuesto, que a título particular, como es natural, pues muchos miembros del Gobierno de Castilla y León pueden participar en manifestaciones organizadas por sus partidos políticos, por otras asociaciones y, además, ya les digo, muchas de esas manifestaciones, su contenido y su fondo es compartido claramente por la Junta de Castilla y León, pero nosotros no tenemos que actuar únicamente a través de las manifestaciones, tenemos que actuar a través de los instrumentos que el Estado de Derecho nos da como comunidad autónoma y los vamos a ejercer. Esos instrumentos muchas veces no los tiene la gente de la calle, que a veces no pueden presentar algunos de los recursos que podemos hacer como Junta de Castilla y León, por tanto, vamos a utilizar todos los instrumentos que el Estado de Derecho nos da para garantizar la igualdad entre los españoles, para garantizar los derechos de las personas de Castilla y León y vamos a respetar a todas aquellas personas que legítimamente deciden manifestarse y, en algunas ocasiones, además, no solamente eso, sino que habrá miembros del Gobierno autonómico que se puedan sumar a esas manifestaciones, tanto en sus declaraciones públicas como en su presencia física. Relacionado con esto, esa partida parece que se llamaba Defender España y también, más allá de las manifestaciones que planteaba mi compañera, también se aludía a acciones legales. No sé si lo que nos traslada es que no va a haber como tal una partida en los presupuestos de Castilla y León que se denomine bajo el epígrafe Defender España y si los recursos que se planteen van a ser asumidos por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, es decir, que no se va a tener que destinar dinero extra para ejercer esa labor jurídica. Y ya una más aprovecho. En el acuerdo sobre el SERLA hablan de que estos fondos van a ser para gastos de personal de los trabajadores y excluyen, parece, entiendo que se refieren al director del SERLA. Yo tenía entendido que lo que habían hecho era quitarle los poderes, pero él seguirá siendo, digamos, personal del SERLA y de la fundación. No sé si esto puede generar algún conflicto legal respecto al director y si lo tienen planteado así o entienden que se ajusta a lo que plantea la normativa y, por tanto, no cabría opción a recurso del propio director como trabajador dependiente del SERLA. Lo primero, quienes liderarán estos recursos cuando los presentemos, efectivamente, serán los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. Por tanto, con los medios propios de los que dispone la Junta de Castilla y León impulsaremos esta actividad, liderarán estos servicios jurídicos y yo creo que en muchas ocasiones han demostrado que no solamente estos servicios jurídicos tienen un coste para los ciudadanos, sino al contrario. El beneficio que han obtenido es muy relevante. Recordarán ustedes el no muy lejano recurso sobre el IVA, donde el coste fue nulo porque fue hecho por los propios servicios jurídicos de Castilla y León, pero el beneficio fue muy alto, que es que los impuestos que pagó la gente de Castilla y León se quedaron en Castilla y León para sus servicios y no se los quedó el Gobierno como era su intención inicial. Tuvimos que ir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo nos dio la razón en este asunto, como nos acaba dando la razón la Unión Europea hace muy poco en algunos de los temas que han planteado sus compañeros. Y en relación con el SERLA hemos hecho una aportación económica para financiar las nóminas. La posición de la Junta de Castilla y León, saben ustedes, es ir reduciendo estructuras de altos cargos. Creemos que se podría también hacer un esfuerzo, en este caso, en evitar duplicidades en ese sentido. Y, por tanto, si nosotros garantizamos el pago de las nóminas de los trabajadores que están en el SERLA, y eso es lo que hemos hecho con esta aportación económica. Hasta que destituyan o hasta que esa persona deje de ser, digamos, tendría que cobrar lo que tenga establecido. Entiendo. No sé si… Le preguntaba si creen que puede haber un conflicto ahí legal. Y sobre la otra cuestión… Se me ha ido. Estábamos hablando de… La otra cuestión era los servicios jurídicos que iban a presentar los recursos. Sí. Hablaba de que lo liderarán los servicios jurídicos, pero yo lo que le planteo es si es en su integridad, o lo van a liderar, pero van a tener que recurrir a algún servicio privado que tenga un coste que tenga que ser presupuestado. Si va a haber partida o no para ese fin. Pues están trabajando los servicios jurídicos. No sé si en alguna medida van a contar con algún apoyo de profesionales especialistas en la materia, que siempre sería bienvenido. Y en el caso que usted plantea, no creo que haya problemas jurídicos en la aplicación de esta aportación por parte de la Junta de Castilla y León. No, no será necesario. No está previsto. Hola, buenos días. Me gustaría saber la valoración de la Junta sobre la compra por parte del Gobierno de España del 10% de Telefónica. El PP el otro día lo tacho de populista. No sé la Junta qué opinión tiene al respecto. Bueno, más allá de las consideraciones generales que se pueden plantear, lo que nos interesa a nosotros es, primero, que las decisiones en Telefónica sean decisiones empresariales, como hasta ahora, y que el compromiso que Telefónica ha venido teniendo con Castilla y León se siga manteniendo en el futuro. Saben ustedes que nuestra relación con Telefónica siempre ha sido muy buena, que Telefónica ha invertido siempre en nuestra comunidad autónoma, que tiene centros de trabajo abiertos en Castilla y León, tiene muchos profesionales contratados. Y lo que queremos es que este compromiso se siga manteniendo, se siga manteniendo la actividad, el empleo, los planes de inversión, y que, por tanto, todo esto se desarrolle y nuestra relación con Telefónica siga siendo igual de compromiso con esta tierra que lo ha sido en el pasado. Y, en definitiva, que la gestión de Telefónica sea estrictamente empresarial, conforme a los intereses de sus clientes, conforme al interés global de los ciudadanos y, en ningún caso, sea una gestión de ámbito político. Eso es lo que podemos desear en relación con esta cuestión. Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, un turno con los compañeros que nos siguen desde las provincias. Hoy tenemos cuatro intervenciones. La primera de ellas nos lleva a Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Mira, yo quería realizarle al portavoz tres preguntas. La primera, que igual es un poco difícil de contestar ahora, pero en 2021 el Gobierno y la Junta llegaron a un acuerdo para el traspaso de 9 millones de euros de fondos europeos para desplegar fibra óptica en los polígonos industriales de la comunidad. Había, creo que, 150 o por ahí polígonos o actuaciones previstas. Me gustaría saber cuántas de esas se han puesto en marcha en Soria. Igual, ahora es difícil ofrecer el dato, pero bueno, entiendo que luego sí. Y luego le quería plantear dos preguntas. Una tiene que ver con el lobo. Han preguntado ya los compañeros, pero esta mañana aquí en Soria, don Haciano Rujo, el presidente de Asaja, pedía a la ministra que el lobo vuelva a ser considerada una especie cinegética en España, que es ir un paso más allá. Entonces, me gustaría saber si la Junta comparte también esa petición de que el lobo se pueda considerar dos años después otra vez especie cinegética. Y, por último, esta semana salió información de que no ha llegado a todas esas personas que habían pedido las ayudas para el retorno a Castilla y León la cuantía que la Junta tenía prevista para poder darle una ayuda a todos los que la han solicitado. No sé si la Junta se plantea ampliar esa línea, entiendo que ya de cara al año que viene. Muchas gracias. Pues gracias a usted la convocatoria de fibra óptica, no la gestiona, saben ustedes, la consejería que yo dirijo. Sí que es verdad que se ha hecho la convocatoria y sí que es verdad que todos los polígonos empresariales de Castilla y León que han cumplido las condiciones para asistir a esta convocatoria, pues ha recibido la ayuda. Pero no tengo el dato ahora concreto de cuántos de ellos para cada una de las provincias. Sí que sé que la convocatoria se ha hecho, sí que sé que todos los que han pedido la ayuda y cumplían las condiciones la han recibido y que la seguiremos manteniendo de cara al futuro. El segundo de los temas, coincidimos plenamente en este asunto que usted plantea con las organizaciones agrarias, que hemos ido de la mano totalmente en el tiempo. Cuando yo he dicho que tenemos que volver a la normativa anterior y tiene, por tanto, que retrotraerse la inclusión en el catálogo LESPRE de esta especie, es precisamente con el objetivo de volver al punto de equilibrio que teníamos antes de que lo rompiera el Gobierno. Es que es el Gobierno el que ha roto el equilibrio que existía, es el Gobierno el que ha roto la situación de partida y, por tanto, lo que queremos nosotros que es volver a la situación de partida. Es verdad que, además, incluso, diría más, la normativa europea y esta decisión ayer de la Comisión Europea habilita para más cosas de futuro, pero esto llevará algún tiempo administrativamente en Europa para poderlo desarrollar. Pero lo que no lleva ningún tiempo es una decisión exclusiva, aislada, tomada por el propio Gobierno, sin consultar a nadie, en contra de la opinión de la mayoría de las comunidades autónomas que estamos al norte del Duero, en contra de las organizaciones agrarias y, por tanto, es el propio Gobierno quien tomó la decisión, quien puede ahora cambiarla y, no solamente ahora puede cambiarla, la ha podido cambiar siempre, es que ahora incluso la Unión Europea le recomienda que la cambie y, por tanto, ya que no ha hecho caso a las comunidades autónomas, ya que no ha hecho caso el Gobierno a las organizaciones agrarias, ya que no ha tenido sensibilidad con el mundo rural, con los ganaderos y con la pervivencia del lobo, al menos que escuche a la Unión Europea, que se ha manifestado ayer de una forma inequívoca sobre este asunto. Y el otro tema, perdón, son las ayudas al retorno. Evidentemente, es una primera experiencia que se pone en práctica. Nos ayuda a saber el número de personas que lo pueden pedir. Nuestra idea es hacer una nueva convocatoria y, por tanto, que se pueda ir pidiendo en años sucesivos e irla reforzando en función de las características que hay. Nos parece que es muy oportuno que haya sido un éxito y que la demanda ha sido tan relevante. Desde León, fórmula hoy sus preguntas, Carlos Domínguez, de Ileón. Cuando quieras, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carlos. Retomo la última pregunta de mi compañero Sergio, porque, bueno, resulta que estas ayudas tenían un presupuesto acotado, acerca de 300.000 euros, y las ha percibido, ha quedado, digamos, sin percibirlas, más gente que las personas que han solicitado estas ayudas para poder retornar desde otras comunidades autónomas a las diferentes provincias de Castilla y León. Ya le he preguntado si van a ampliar el presupuesto. Creo que no ha quedado respondido. Lo digo porque, en igualdad de condiciones, cuando quedó mayoritariamente fuera un montón de gente con las ayudas, por ejemplo, de alquiler de vivienda joven, la Junta de Castilla y León fue muy dura, muy crítica, con ese sistema que dejó a tantas personas fuera por parte del Gobierno. No sé si también es criticable que, en nacimiento de este proyecto importante para repoblar las diferentes provincias, pues haya quedado tantas personas fuera y, efectivamente, si tienen previsto, pues como mínimo duplicar para próximas anualidades esta aportación económica. Y, por otra parte, yo querría saber si me puedes dar una explicación respecto a los 23,4 millones de euros que hoy la Junta de Castilla y León acuerda aportar a Somacil, a la empresa pública Somacil, para ampliar el polígono industrial de Villadangos del Páramo y también para la ampliación del parque tecnológico de León, porque, como muy bien indica la nota de prensa, el año pasado el ICE ya aprobó una aportación más o menos sobre estas alturas, finales de año, de 58 millones de euros, entre otras para estas dos mismas obras, para estos dos mismos proyectos, y a lo largo de todo este año 2023 no ha habido ninguna obra de ampliación ni en el polígono industrial de Villadangos, ni cuestiones administrativas, pero ninguna obra todavía ni en Villadangos, ni mucho menos en el parque tecnológico de León. Entonces, quería saber si esta aprobación de hoy, de aportación de dinero a Somacil, repesca lo que no se ha podido invertir, si es inversión que se prevé hacer a los mayores, de la que no se ha ejecutado este año, y qué plazos manejan para poder efectivamente iniciar definitivamente las obras de ampliación, tanto de Villadangos como del parque tecnológico, porque llevamos un año y medio aproximadamente viendo aprobaciones y hablando de estas ampliaciones, pero, insisto, no se han ejecutado en modo alguno todavía. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Pues sí, nuestra idea primera en relación con las primeras posiciones que usted plantea, lógicamente, era una experiencia inicial. Creo que es positivo que esta ha sido apreciada por el conjunto de los ciudadanos, que la demanda haya sido tan alta, que la nuestra sea una tierra de acogida y, lógicamente, en el futuro lo tendremos que ir fortaleciendo para dar respuesta a más solicitudes, si las hay, en relación con este tipo de ayudas y de subvenciones. Lo segundo, le confirmo que es a mayores. El polígono de Villadangos del Páramo estallaban obras en su ampliación. Yo tuve la ocasión de estar recientemente y vi allí las máquinas que estaban trabajando en todo el proceso de urbanización. En el caso de la ampliación del parque tecnológico de León, de lo que estamos hablando es que se estalla en la fase final tanto de las expropiaciones, que siempre es un proceso un poco largo, como de la finalización del plan regional, que permite todos los aspectos urbanísticos, para poder proceder ya, cuanto antes, al desarrollo de toda la actividad de las obras. Y con esto lo que hacemos es reforzar los créditos para que este no sea en ningún momento un elemento de restricción. Lógicamente, a medida que se van agotando los recursos por las obras que están en Villadangos del Páramo, pues hay que ir ampliando estos recursos. Lo que hacemos hoy es una aportación que es, le confirmo, adicional a la que ya se ha hecho, no la sustituye, sino que es a mayores de la que ya se ha planteado para esas actuaciones como consecuencia de su nivel de ejecución. Y porque, con carácter inmediato, lógicamente, en el año 24, pues habrá que hacer ya obras en estas dos instalaciones. La tercera intervención nos lleva a Zamora. Allí está Carlos Gil, de La Opinión. Así que, adelante, Carlos. Hola, buenos días, señor Carrero. Yo le quería preguntar tres cosas. La primera, no sé si sabe la Junta que está telefónica, está abandonando ya las comunicaciones con el par de cobre, con el teléfono tradicional, y se están dando situaciones bastante conflictivas. Entonces, un ayuntamiento, ya tengo que cerrar aquí en Zamora, porque se ha quedado literalmente sin teléfono. No sé si conoce la situación. Está afectando a toda la comunidad. La gente mayor, sobre todo, que tiene el teléfono de toda la vida, se lo han cortado ya. No sé si es consciente de esta situación, si está haciendo algo la Junta o puede hacer algo, dada que ha dicho que tiene buenas relaciones con Telefónica, a lo mejor. La segunda, su valoración sobre... Bueno, hay cierta decepción, ¿no? Porque parecía que la Ruta de la Plata iba a entrar en la red trans-europea de transportes. La van a priorizar un poco y la última actualización parece que la deja igual. No sé qué valoración tiene a ese respecto. Y luego, no sé si sabrá usted exactamente por qué es, pero me llamó la atención. Bueno, de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía y Hacienda concede, a través del Instituto del ICE, una subvención de dos millones y medio para impulsar el Hub Internacional de Videojuegos y Animación. Y resulta que se va a poner en Salamanca cuando el grado de videojuegos se imparte en Zamora. No sé si tiene una explicación de ese tema. Muchas gracias y feliz Navidad a usted y a todos los de la sala. Gracias a usted. El primer aspecto es un tema técnico que no conozco en profundidad. Lógicamente, el tema de las telecomunicaciones y seguro que habrá una normativa española o europea o un aspecto técnico que determine esta cuestión que usted plantea en relación con el par de cobre de las telefonías. La ruta de la plata aquí en nuestra posición ha sido muy clara y, desgraciadamente, el resultado es el que hemos visto. Nosotros hemos defendido por todos los medios y también lo han defendido las instituciones en el territorio la reapertura de la ruta de la plata para el ferrocarril y se ha desaprovechado por parte de Pedro Sánchez la presidencia española de la Unión Europea para que esta referencia europea incluyera esta actuación. Todo lo contrario, la ha excluido en el momento más próximo posible, con lo cual yo creo que no es una buena noticia. Yo creo que España ha desaprovechado la presidencia europea para muchos temas donde nos jugábamos mucho. Estos eran los aspectos básicos que nosotros habíamos defendido dentro del contexto de lo que era el corredor atlántico. Y ver que no se ha defendido por parte del Gobierno suficientemente, que además teníamos la presidencia española, que era una oportunidad magnífica y que esto no lo hemos podido conseguir ante la dejada del Gobierno, lo que vemos es que Castilla y León ha perdido, aunque Sánchez haya sido presidente de la Unión Europea. Yo creo que de poco nos ha servido a Castilla y León tener la oportunidad de la presidencia de la Unión Europea. No sé si le habrá servido algo a Pedro Sánchez, a Castilla y León, por lo que veo. No ha podido defender o no ha sabido defender o no ha querido defender una obra que nosotros consideramos prioritaria para nuestra comunidad autónoma y que ha sido una decepción ver que el Gobierno de España no lo ha considerado así a la hora de defender sus intereses. Y el último de los aspectos, lógicamente, la Universidad de Salamanca incluye el campus de Zamora y, lógicamente, será la propia universidad la que seguro que dará lugar a que desde el campus de Zamora puedan utilizarse medios y recursos de la propia universidad en los términos que se establezcan. La ayuda nuestra es el AERI Institut, es la Universidad de Salamanca y, en ese contexto, se incorporan todos los campus y será la autonomía universitaria la que puede ir determinando las actuaciones que se puedan desarrollar en cada uno de los campus. Cerramos este turno en Segovia con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña. Hola, muy buenos días a todos. Por mi parte, lo primero que me gustaría confirmar es que el importe aprobado hoy para la redacción de un estudio previo al programa territorial de fomento va a servir para la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo Industrial de Segovia o si es para otro proyecto. En caso afirmativo, conocer los plazos de realización de ese estudio y también saber para cuándo calcula la Junta que Segovia tendrá un plan de desarrollo industrial teniendo en cuenta que somos la única provincia de la comunidad autónoma que no tenemos un plan en ese sentido. Y la segunda cuestión es conocer el motivo por el que no responden a las plataformas en defensa de la sanidad pública que denuncian que llevan desde mayo pidiendo una reunión con el consejero de Sanidad y que no tienen respuesta. Lo primero le confirmo que efectivamente es para el Plan Territorial de Fomento Industrial esta aportación económica que nos servirá para definir las condiciones, situación actual, características y el sentido que puede tener este plan. Lógicamente ahora serán los agentes sociales y económicos quienes colaboren y participen en esta definición del plan, de su contenido. Me pregunta usted por plazos. Mire, cuando se da lugar a la participación y al diálogo social y de las administraciones públicas en el territorio dependerá de todos, no solamente sea de una única administración. Si dependiera exclusivamente de una única administración hacerlo exclusiva sin contar con nadie podemos poner un plazo. Cuando se trata del diálogo pues es algo más lento, pero siempre es más positivo porque cuenta con más opiniones, con más observaciones, mejora el contenido del texto y por tanto yo sí le puedo confirmar a su pregunta que estos recursos van a esa dirección que es el plan territorial de fomento de la provincia de Segovia y que lo que deseamos es que cuanto antes podamos disponer de documentación al respecto que nos permitan seguir avanzando en el ámbito del diálogo social y del diálogo también con las instituciones tanto con la Diputación como con el Ayuntamiento de Segovia, que ese es nuestro deseo. Y lo último son muchos de los colectivos sanitarios que yo sé que tienen demandas de solicitudes de reuniones con la consejería, a la mayoría de ellos se les ha recibido ya, a otro puede ser que no se les haya recibido, pues seguro que la consejería lo analizará y lo recibirá a la mayor probabilidad posible, que es lo que suele hacer siempre escuchar y en la medida de lo posible pues atender las demandas y reivindicaciones de cualquier colectivo, de cualquier persona que tenga oportuno formular cualquier propuesta o cualquier idea sobre el futuro de Castilla y León. Tenemos preguntas pendientes de Europa Press y EFE por este orden. Sí. Sí, una pregunta rápida. El presidente de la Junta de Galicia acaba de convocar elecciones para el 18 de febrero. Me gustaría desde la Junta de Castilla y León que hicieran una valoración. Les tocaba porque ellos celebraron elecciones en 2020, pero bueno, ante esta convocatoria comentar un poco qué les parece. Pues es una comunidad hermana, tenemos estupendas relaciones, hay muchas cosas que nos unen. Hoy mismo en el Consejo de Gobierno han visto algunas de ellas. El hecho de que hagamos en común esta exposición de las edades del hombre entre Villafranca, del Vircio y Santiago de Compostela es un buen ejemplo de ello. Deseamos lo mejor para el futuro de Galicia. Si le va bien a Galicia, le va bien a España. Si le va bien a Galicia, le irá mejor a Castilla y León. Y, por tanto, deseamos un futuro estupendo para Galicia y que sean los ciudadanos de Galicia quienes tienen esta posibilidad de elegir los que elijan y que acierten el designio de sus futuros porque son ellos a quien corresponde decidir cómo quieren que sea el futuro de Galicia y su contribución para el futuro de España. Sí, era un detalle sobre lo que preguntaba el compañero desde León. Hubo 81 beneficiarios de las ayudas al retorno, 168 solicitantes se han quedado fuera por falta de recursos. Yo no sé si estos solicitantes van a tener que volver a solicitar la ayuda en una futura convocatoria para acceder a ella. Si no he calculado mal, para cubrir todas estas ayudas serían unos 620.000 euros, calculando por la media de 3.700 que nos informaron ayer, si la van a tener que solicitar o no o si hay alguna posibilidad de que estas personas, si es que todas cumplían los requisitos, accedan a las ayudas. Y eso en lo particular de este caso. Pero, en general, se plantea la Junta que, como ha hecho, por ejemplo, en las ayudas de vivienda, digamos que alguien que solicita una ayuda pública y tiene derecho a ella, digamos, lo tenga garantizado. Es decir, que no se someta a esta situación de si no hay dinero cuando yo la he solicitado ya no me la van a dar. Teniendo el mismo derecho que alguien aquí se la hayan solicitado. Porque no sé si usted nos puede informar de los criterios que se han seguido para elegir a estas 81 personas y no a estas 168. No recuerdo si era por orden de solicitud, si había algún criterio por el que prevalecían. Pues, contestando a ello, nuestra idea es hacer convocatorias futuras. No sé si estas convocatorias podrán recuperar estos expedientes, no sé en qué medida. Lo siguiente, el caso de la vivienda, nosotros lo configuramos como un derecho. Y, por tanto, tiene una singularidad especial a nuestro juicio dentro de la ley de subvenciones, que es el derecho a la vivienda. Es un derecho especial. Y, por tanto, ahí sí que nos parece oportuno extenderlo para garantizar a todos los solicitados que cumplan todas las condiciones. En el resto de las subvenciones, pues hay una ley nacional de subvenciones, hay una ley autonómica que se corresponde básicamente en casi su integridad con la normativa en inspiración de esta ley nacional y que es de aplicación para este caso. También la convocatoria que lo recoge el orden de prelación, lógicamente, bien establecido en la obvia convocatoria para cada uno de los casos. No me lo sé de memoria. En cualquier caso, va a ser un tema prioritario para Castilla y León, como es el de la despoblación. Yo no sé si habría posibilidades o de que 168 aspirantes a estas ayudas, que se supone que estarán ya en Castilla y León, no sé si les puedo explicar si va a haber o no opción. Pues no lo sé. Sé que va a haber una nueva convocatoria y sé que los servicios jurídicos se examinarán en qué medida la nueva convocatoria podrá recoger expedientes anteriores. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Gracias a ustedes.